En unos datos increíbles de la investigación, les cuento cómo fue detenido este feroz homicida. Ustedes contaban hace un rato que lo habían detectado que se había alojado la primera noche en un hotel de las afueras del Estado. Hoy a las diez y media de la mañana, este dato es fundamental. Detectaron que en el sistema de multas municipales de la ciudad de Luján, había una multa del auto del sospechoso del asesino, el auto es de la víctima, por mal estacionamiento en el centro de Luján. A partir de ese dato, toda la policía, investigaciones, seguridad, comando de patrulla, vial, cerraron Luján. Y este tipo sabía claramente, porque estaba viendo por televisión, que no podía salir de Luján porque lo iban a atrapar, porque estaba todo cercado. Entonces se alojó en otro hotel. Estaba alojado en un segundo hotel. Evidentemente iba cambiando de hotel para evitar ser localizado. Bueno, finalmente lo localizaron y fue detenido en un operativo conjunto de distintas fuerzas, de distintas dependencias de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ya está detenido y con esta particularidad. Primero, el alojamiento en el hotel, en ese hotel de la ruta. Segundo, la multa que saltó en el sistema por patente, por mal estacionamiento en el centro de Luján. Esa multa lo llevó a la cárcel.